¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras confirmar su embarazo en la portada de la revista Vogue México, Valentina Ferrer ha estado mostrándole a sus seguidores de Instagram una mirada más íntima de su pancita de embarazada, por lo que en esta ocasión decidió quitarse la ropa para dejarla al descubierto provocando la reacción de J Balvin. Por eso hoy te presentamos Valentina Ferrer se quita la ropa para presumir su embarazo y así reacciona J Balvin. En los últimos días J Balvin y Valentina Ferrer han dado de qué hablar y por cosas completamente diferentes. Una de ellas es el bochornoso momento que pasó al colombiano cuando un elemento de seguridad no le permitió ingresar a las instalaciones de Supreme en Nueva York. Y aunque Balvin se mostró algo desconcertado e incómodo, tanto él como sus acompañantes se tomaron las cosas con calma y hasta con humor. Pues mientras podemos oír al cantante decirle a uno de los guardias tú hablas en español cabrón, uno de sus amigos expresa entre risas dile que eres maluma y ya. Sin embargo parece ser que todo fue un malentendido porque a pesar de tener que esperar por algunos minutos dejaron entrar al intérprete morado. De hecho hasta se tomó fotos con algunos de los fans. Por otro lado, otra de las cosas que han dado de qué hablar son las tiernas fotos que Valentina Ferrer comparte en su cuenta de Instagram presumiendo su creciente pancita de embarazada. De hecho fue en una de ellas que Karol G no dudó en comentar, dejando saber que sería un varoncito y se llamaría Río. Te amo Vale, te amo Río, escribió la colombiana en la sección de los comentarios, por lo que Valentina reaccionó respondiendo te amo tía. Pero ha sido hace unas horas que la modelo compartió una foto de ella a blanco y negro frente al espejo y luciendo solamente un calzoncito de encaje color negro, dejando al descubierto su pancita de embarazada mientras tenía puesto una mascarilla. Y aunque Balvin suele comentar sus publicaciones con algunos corazones o algún otro emoji, en esta ocasión decidió destacar la hot mama que es la argentina. Ella siempre así, nunca flow mama sino sexy mama, escribió el colombiano. Así que sin duda alguna no podemos esperar más para ver a J Balvin y Valentina Ferrer como padres. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.